Creed en sus profetas. Lunes 8 de abril 2024. Ezequiel 14. Contra los dirigentes de Israel. Algunos hombres de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Oh hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquello que los hace caer en la iniquidad. ¿Habré yo de ser consultado por ellos? Por tanto, háblales y diles que así ha dicho el Señor Dios. A cualquier hombre de la casa de Israel que haya erigido sus ídolos en su corazón, que haya colocado delante de su rostro aquello que lo hace caer en la iniquidad, y que luego acuda al profeta, yo el Señor me dignaré responderle como merece la multitud de sus ídolos, a fin de prender a la casa de Israel en su propio corazón. Porque todos ellos se han apartado de mí por causa de sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios. Arrepiéntanse y vuelvan de sus ídolos, aparten su rostro de todas sus abominaciones. Porque cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que se haya apartado de en pos de mí, que haya erigido sus ídolos en su corazón, que haya colocado delante de su rostro aquello que lo hace caer en la iniquidad, y que luego acuda al profeta para consultarle acerca de mí, yo el Señor le responderé por mí mismo. Fijaré mi rostro contra aquel hombre, lo convertiré en señal y refrán, y lo eliminaré de entre mi pueblo, y sabrán que yo soy el Señor. En cuanto al profeta que sea inducido y hable algo, yo el Señor habré inducido a tal profeta. Extenderé mi mano sobre él y lo eliminaré de en medio de mi pueblo Israel. Ellos cargarán con su iniquidad, como la iniquidad del que consulta. Así será la iniquidad del profeta. Para que los de la casa de Israel no se desvíen más de en pos de mí, ni se contaminen más con todas sus transgresiones. Así ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice el Señor Dios. Contra las falsas esperanzas. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Oh hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo grave infidelidad, y yo extiendo sobre ella mi mano, y quebranto su sustento de pan, y le envío hambre y extermino en ella a hombres y animales, si en medio de ella estuvieran estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán sólo su propia vida, dice el Señor Dios. Si yo hago pasar fieras dañinas por la tierra, y éstas la privan de sus habitantes, y ella queda desolada, de modo que no haya quien pase por ella a causa de las fieras, si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, dice el Señor Dios. Ellos solos se librarían, pero la tierra sería una desolación. Y si les traigo espada sobre la tierra, y le digo, Espada, pasa por la tierra, y extermino en ella a hombres y animales, aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo que no libraría ni a sus hijos ni a sus hijas, dice el Señor Dios. Ellos solos se librarían. Y si envío peste sobre la tierra, y sobre ella derramo mi ira con sangre para exterminar en ella a hombres y animales, aun si Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de ella, vivo yo que no libraría ni un solo hijo ni una sola hija, dice el Señor Dios. Ellos, por su justicia, librarían sólo sus propias vidas. Porque así ha dicho el Señor Dios, con mayor razón, si yo envío mis cuatro juicios terribles, Espada, hambre, fieras dañinas y peste contra Jerusalén, ¿para exterminar en ella a hombres y animales? Sin embargo, he aquí todavía quedarán en ella sobrevivientes, hombres y mujeres que serán sacados fuera. He aquí que ellos saldrán a ustedes, y verán su conducta y sus hechos, y serán consolados del mal que habré traído sobre Jerusalén. De todas las cosas que habré traído sobre ella, ellos los consolarán cuando vean su conducta y sus hechos, y conocerán que no es sin causa todo lo que habré hecho en ella, dice el Señor Dios. El deseado de todas las gentes. Capítulo 22. Encarcelamiento y muerte de Juan. Los discípulos acudieron a Jesús con la interrogación. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Cuán poco tiempo había transcurrido desde que el bautista había proclamado señalando a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí. Y ahora pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir? Era una intensa amargura y desilusión para la naturaleza humana. Si Juan, el precursor fiel, no discernía la misión de Cristo, ¿qué podía esperarse de la multitud egoísta? El Salvador no respondió inmediatamente a la pregunta de los discípulos. Mientras ellos estaban allí de pie, extrañados por su silencio, los enfermos y afligidos acudían a él para ser sanados. Los ciegos se abrían paso a tientas a través de la muchedumbre. Los aquejados de todas clases de enfermedades, algunos abriéndose paso por su cuenta, otros llevados por sus amigos, se agolpaban ávidamente en la presencia de Jesús. La voz del poderoso médico penetraba en los oídos de los sordos. Una palabra, un toque de su mano, abría los ojos ciegos para que contemplasen la luz del día, las escenas de la naturaleza, los rostros de sus amigos y la faz del libertador. Jesús reprendía la enfermedad y desterraba la fiebre. Su voz alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y vigor. Los endemoniados paralíticos obedecían su palabra. Su locura los abandonaba y le adoraban. Mientras sanaba sus enfermedades, enseñaba a la gente. Los pobres campesinos y trabajadores, a quienes rehuían los rabinos como inmundos, se reunían cerca de él y él les hablaba palabras de vida eterna. Así iba transcurriendo el día, viéndolo y oyéndolo todos los discípulos de Juan. Por fin, Jesús los llamó así y los invitó a ir y contar a Juan lo que habían presenciado, añadiendo, Bienaventurado es el que no fuera escandalizado en mí. La evidencia de su divinidad se veía en su adaptación a las necesidades de la humanidad doliente. Su gloria se revelaba en su condescendencia con nuestro bajo estado. Los discípulos llevaron el mensaje y bastó. Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. Me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Las palabras de Cristo no sólo le declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse su reino. A Juan fue revelada la misma verdad que fuera presentada Elías en el desierto, cuando sintió un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, Dios habló al profeta mediante una queda vocecita. Así había de hacer Jesús su obra, no con el fragor de las armas y el derrocamiento de tronos y reinos, sino hablando a los corazones de los hombres por una vida de misericordia y sacrificio. El principio que rigió la vida abnegada del bautista, era también el que regía el reino del Mesías. Juan sabía muy bien cuán ajeno era todo esto a los principios y esperanzas de los dirigentes de Israel. Lo que para él era evidencia convincente de la divinidad de Cristo, no sería evidencia para ellos, pues esperaban a un Mesías que no había sido prometido. Juan vio que la misión del Salvador no podía granjear de ellos sino odio y condenación. El que era el precursor estaba tan solo bebiendo de la copa que Cristo mismo debía agotar hasta las heces. Las palabras del Salvador, bienaventurado es el que no fuera escandalizado en mí, eran una suave reprensión para Juan, y no dejó de percibirla. Comprendiendo más claramente ahora la naturaleza de la misión de Cristo, se entregó a Dios para la vida o la muerte, según sirviese mejor a los intereses de la causa que amaba. Después que los mensajeros se hubieron alejado, Jesús habló a la gente acerca de Juan. El corazón del Salvador sentía profunda simpatía por el testigo fiel, ahora sepultado en la mazmorra de Herodes. No quería que la gente dedujese que Dios había abandonado a Juan, o que su fe había faltado en el día de la prueba. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Dijo. ¿Una caña que es meneada del viento? Los altos juncos que crecían al lado del Jordán, inclinándose al empuje de la brisa, eran adecuados símbolos de los rabinos que se habían erigido en críticos y jueces de la misión del Bautista. Eran agitados a uno y a otro lado por los vientos de la opinión popular. No querían humillarse para recibir el mensaje escrutador del Bautista, y sin embargo, por temor a la gente, no se atrevían a oponerse abiertamente a su obra. Pero el mensajero de Dios no tenía tal espíritu pusilánime. Las multitudes que se reunían alrededor de Cristo habían presenciado la obra de Juan. Le habían oído reprender intrépidamente el pecado. A los fariseos que se creían justos, a los sacerdotales saduceos, al rey Herodes y su corte, príncipes y soldados, publicanos y campesinos, Juan había hablado con igual llaneza. No era una caña temblorosa, agitada por los vientos de la alabanza o el prejuicio humanos. Era en la cárcel el mismo en su lealtad a Dios y celo por la justicia, que cuando predicaba el mensaje de Dios en el desierto. Era tan firme como una roca en su fidelidad a los buenos principios.